Bueno, me dice uno de los de prensa del club que tengo que hablar en castellano para los medios nacionales, tal vez para la radio de Gallegas, si hay alguna premisa previo, cambiamos. Bueno, vamos a irnos. Buenas tardes a todos, antes de nada, muchas gracias por esta convocatoria relámpago que hemos hecho. Yo creo que al final el motivo merecía la pena, porque hay gente que está de vacaciones y está aquí dando el callo, seguramente, para pedir disculpas, pero bueno, agradeceros una vez más, como siempre, esa prestancia que habéis manifestado por el club durante todo el año, en todas las noticias que han caecido. Pues agradeceros una vez más a todos. Y bueno, como imaginaréis, pues vamos a hablar de un tema recurrente estos días. Simplemente yo quería hacer una pequeña composición del lugar, pero obviamente, yo creo que estamos hoy aquí gracias al apoyo que en todo momento la ciudad de Olén se ha prestado. Agradecer, evidentemente, a los aficionados, al público en general, todos los esfuerzos que han hecho durante estos días y que van a seguir haciendo, me consta, por esta iniciativa o por este proyecto que todos tenemos y todos tenemos la cara delante. Agradecer, como le comentaba ahora Camilo también, evidentemente, su presencia, siempre detrás un poco de la música en ese aspecto, pero apoyando desde el primer momento. Al igual que, bueno, yo creo que aquí es de rigor que en estos momentos hagamos referencia también tanto a esa gente que está detrás de las cámaras, que yo creo que si ni yo será imposible, a Isa, Mari, Roy, Santi, un poco a la cabeza de la gente de toda la administración, por decirlo de alguna manera, y sobre todo y en primera persona a las instituciones. Yo creo que al final han conseguido ver la importancia que un poco la afición le transmitió desde el primer momento, desde aquel quinto partido contra Breguanos, desde el cuarto, quizás el Lugo. O sea, yo creo que recogieron el guante a la primera y dieron muestras de que están con el club, de que quieren que Orense se hace ver y de que seguro que con el grado de implicación de todo el mundo, pues bueno, estamos... No va a ser fácil, no estamos cerca, pero bueno, yo creo que puede ser una forma importante, ¿no?, para poder ir ahí. Entonces, hacer un agradecimiento público al alcalde, que sabemos que no era fácil para él firmar aquel documento en su primera sesión pública, ¿no?, de cara a la recién estrenada alcaldía, y a la ayuda inconmensurable, yo creo, ¿no?, y en primera persona también, de Manuel Valtar en ese aspecto, que bueno, que yo creo que fue el abanderado, ¿no? O sea, si cuando yo le transmito el otro día la decisión al final de AFB, pues el mensaje fue en todo momento clarificador, no me jodas. Entonces, bueno, pues evidentemente agradeceros luego a ellos y a vosotros también por estar aquí. Entonces, pues bueno, yo había pensado, pues bueno, hacer un poco una cronología, ¿no?, un poco de cómo ha sido todo un poco previamente, antes de anunciaros un poco las medidas que tenemos previsto para llevar acá. Entonces, haciendo así un poco de memoria, el día 2 de junio conseguimos el ascenso deportivo, último partido de play-off, ganamos a Lugo aquí después de un play-off pletórico, después de una historia que yo creo que ni el más halagüeño se imaginaba a principios de temporada, llegamos aquí en el quinto partido contra Breguán, ¿no?, o sea, era el no a más, ¿no?, en ese aspecto total, que llegamos y tanto el técnico hay presente como los jugadores nos meten en el compromiso de ganar algo y estar, pues bueno, con el primer paso dado hacia el ascenso deportivo, ¿no? Pero, bueno, el 28-29 de mayo comienza una mal llamada auditoría. Entonces, bueno, es la primera fecha que debería haber anunciado, ¿no? El día 2 de junio se procede al ascenso deportivo. El 11 del 6 tenemos una reunión en Coruña en la que Esther Keralto, secretaria general de la ACB, pues nos insta un poco a, sobre todo, de los dos pasos que nos quedan, ¿no?, que es la consención económica y, bueno, y la supuesta auditoría de después, pues, bueno, nos insta un poco a que reunir el dinero quizás sea el punto previo y el más importante en este momento, ¿no? En todo momento nos manifiesta que la auditoría, pues, salvo que sea una cosa muy grave, tiene unos errores demasiado flagrantes, pues es subsanable contra el tipo de error y se nos transmite, de todas formas, pues el apoyo por parte incluso del equipo auditor a arreglar cualquier tipo del problema que surge, ¿no? El 15 del 6, como sabéis, tenemos la primera reunión del ayuntamiento, era el fin del plazo, ¿no?, recordamos que el día 13 del 6, y voy a hacer hincapié de esta fecha y un poco del comunicado que emitió Francisco Roca en su momento con respecto a las fechas, ¿no?, el 13, el 14, perdón, el 14 del 6, disculpad, sabemos que era día y nadie para poder conseguir cualquier tipo de, bueno, pues en este caso de dinero, de la transferencia, para poder hacer la transferencia directamente, y el propio Francisco Roca emite un comunicado en el que insta a un procedimiento administrativo dentro de la elección, ¿no?, de un poco de saber si puede aceptar o no puede aceptar el ingreso del dinero tenense el día 15, ¿no?, el día 15, después de esa mañana de locos, en la que muchos de vosotros estuvisteis presentes, corriendo del ayuntamiento a banca, de la banca notario, vuelta a banca otra vez, pues bueno, conseguimos entrar en plazo y se hace el depósito de los 2.900.000, a través de la dedicación y del buen hacer de la banca en ese caso, ¿no? El 19 del 6, tenemos la primera, bueno, la primera, la reunión de Barcelona, que yo creo que fue un poco la que marca un poco el cambio de dinámica, ¿no?, dentro de la propia CBE. Llevo, lo primero, pues un poco que nos comentan es que realmente las causas o un poco la forma de cobertura social que se le está dando a este tema no es el correcto, que quieren que esto se mantenga un poco más en secreto, en confidencialidad, cosa que nos llama la atención cuando justo, bueno, pues un día antes o dos días antes de que se presente la auditoría, pues al final nuestra auditoría está malo de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo así hice una queja también en ese momento, que si este era el tipo de discreción que nos pedían, pues bueno, después lo agradecíamos evidentemente, pero que bueno, que no era el acuerdo al que habíamos llegado, ¿no? Pero bueno, volviendo a la reunión del día 19, pues llega el primer problema, ¿no? El auditor nos avisa de que el club está en causa de disolución, cosa que ya sabíamos en su momento, el club lleva en causa de disolución desde más allá del año 2000, evidentemente la costa de disolución no es un problema real, palpable en estos momentos, a día de hoy sí por la inscripción, pero bueno, estamos hablando de siempre una figura contable en ese caso, y bueno, y la solución un poco que nos transmite es que la necesidad que el club tiene en estos momentos para poder salvar este problema es la de aportación de un millón y medio de euros a mayores, ¿no? De lo que se había depositado, de los 2.000 y los 900.000. De esta forma, pues sale un poco ese mismo día, ese mismo 19 de 6 por la tarde, tenemos una reunión en Coruña con los representantes de Abanca, donde se le transmite que una de las ideas más probables o quizás más cómodas para poder sacar adelante este tema era, bueno, un poco lo que era la aportación que ellos habían hecho en un préstamo ordinario, pasarla a un préstamo participativo para no robar mucho tiempo ni nada, pues bueno, al final es un préstamo dentro del cual pues Abanca hace una aportación de capital un poco encubierta, digo encubierta en algún sentido, no hay ningún ni trampa ni cartón en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, al final para ellos no supondría un aumento en la masa social que ellos representan en el club en estos momentos, simplemente, pues bueno, tendría ese carácter de participación en la sociedad que en todo caso pues quedaría cubierto una vez que se liquidara el préstamo, ¿no? Esto le ocasiona una serie de problemas en particular, el primero y quizás el más obvio y por el que ellos echan atrás al día 23 del 6 es que Abanca pasaría de ser, de tener asegurada, por decir de alguna manera, ¿no? El cobro de este préstamo a pasar en una posible quiebra, en un posible concurso de acreedores a ser de los últimos en poder cobrar, ¿no? Un poco este préstamo. Con lo cual, pues el día 23 del 6 Abanca nos manifiesta que no puede entrar dentro de lo que es el préstamo participativo. El 24 del 6, día siguiente, acto seguido de la negativa de Abanca, pues bueno, un poco pensamos en la dinámica que se podría llevar a cabo y llegamos a la conclusión de lo que realmente están haciendo la mayor parte de los clubes, ¿no? Que es ampliar la cesión de uso del pabellón. Lógicamente sabemos que el pabellón es de diputación provincial, hay un convenio vigente a día de hoy por espacios de 10 años, quedan vigentes todavía 5 en ese aspecto, pero nos comunica el auditor en un principio que lo mínimo necesitaríamos 20 años o mayores para poder salir un poco de esta loja de disolución, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros hacemos el trámite oportuno de cara a las administraciones, en este caso a la diputación, y pedimos un certificado en el que se nos pueda ampliar este plazo de concesión, ¿no? Acto seguido, como a la media hora, a dos horas, nos llama el auditor y nos dice que realmente, bueno, que los 20 años no son suficientes, ¿no? Que tiene que ser un plazo a 50 años, por lo menos, o 50 años y estudiar de alguna forma, pues un poco, bueno, el que haya ciertas deudas que están prescritas en estos momentos, por el conseguir liquidarlas y sacarlas del poco de los valores contables de ese momento, ¿no? A todo esto, pues bueno, la diputación desde el primer momento, como decía antes y como agradecí previamente, se prestó a hacer, evidentemente, cualquier tipo de certificado, así comunicó, evidentemente, también que el problema que ataña en estos momentos a la diputación provincial y todos los años que después de las elecciones de mayo tienen un problema en la constitución de la corporación provincial porque el Ayuntamiento de López en este momento está impugnada a la votación y hasta el día 14, hasta el día 16, no se va a producir el primer pleno ordinario de la diputación, ¿dónde podrían aportar este punto en el orden del día y aprobarlo por mayoría absoluta en este caso? Pues bueno, es un poco la idea que Manuel Baltar tenía y no referenciaba desde el principio, ¿no? Es una cosa que nos llama también la atención notablemente porque sí se ha advertido desde el otro día, pues numerosos comentarios acerca de la auditoría del club, incluso se hablaba de que era un club que estaba en quiebra, de que era un club que no había por dónde coger los números, yo evidentemente ahora acabo de leer bien la auditoría y la auditoría me dice que no puedo hacer público en estos momentos el informe de la auditoría, pero yo invitaría a que si todos somos tan legales y estamos tan seguros de lo que ponen nuestros números, que las hagan públicas, o sea, de luego, de en ese momento, es que no tiene inconveniente ninguno, en que esa auditoría salga a la luz y que se vea que el club en ese momento no tiene deudas con seguridad social, que el club en ese momento no tiene deudas con Hacienda, que no tiene deudas con Hacienda, que no tiene deudas con Federación, que no tiene deudas con ACB, que no tiene deudas con jugadores, que no tiene deudas con entrenadores. Entonces, bueno, está recogido en el informe de la auditoría. Lo que sí nos llama la atención notablemente, como os decía, es esto, todo es una quiebra, todo es un desastre, recordemos que en principio, según dicen unos estatutos o unos convenios que tenían, si mal no recuerdo, desde el año 2008, cinco años de vigencia, 2013, bueno, igual este es el 2015, no sabemos nada de ellos, no hemos pedido la oportunidad de poder consultar ese convenio, de poder consultar esas normas y no sabemos dónde están, no hemos hecho el trámite a través de otros equipos y nos comunican exactamente lo mismo. Entonces, llegamos a la conclusión de que, bueno, que evidentemente la decisión que se tomó el día 3 no era de la Comisión Delegada, sino de la Asamblea General, ¿no? Por el motivo, no sabemos cuál ha sido el motivo, esta decisión de valorar nuestra proyección hacia la Liga CD o no, quedó vetada en la Comisión Delegada previamente. O sea, no llegó ni a la Asamblea General donde sabíamos que había, pues, un gran número de equipos en ese aspecto que estaba interesado en que nosotros pudiésemos entrar a competir en la Liga ACD el próximo año, ¿no? Acabando, bueno, un poco para no darle más vueltas a este problema, el día 30 del 6 evidentemente los auditores manifiestan el informe de auditoría que todos sabemos, ¿no? El club tiene una causa de disolución, no se vuelve a hacer referencia al arreglo o a la medida que desde Diputación y desde el club están dispuestos a tomar para subsanarlo. Así se recoge en el mismo, o sea, no es que estemos hablando de que pueda haber una suposición o no, o sea, este baile de años entre 20, 50 y todo tenía el único sentido de decir, dime los años que te hacen falta para que esto quede al día. Entonces así lo hace en partícipe en el manifiesto en donde dice que un poco lo que es la cesión del uso del pabellón en este aspecto se habría incrementado en 1.300.000 con lo cual levantaríamos lo que es la causa de disolución. En este caso, pues, bueno, tenemos pedida, evidentemente, una valoración externa de un auditor, bueno, en este caso con Gallego y otro en Madrid, para que realmente nos hagan ellos el informe de aplicación de si los 50 años se corresponden con ese 1.300.000, porque la realidad que nos parece una aplicación ínfima, ¿no? Bueno, ellos nos dicen que es por motivo de la ordenanza, entonces, bueno, nosotros de momento no tenemos que desconfiar de ellos hasta el momento y una vez que tengamos el informe, pues, bueno, evidentemente también lo haremos público y se sabrá, pues, un poco porque se valora o no se valora de esa forma, ¿no? El día 3 del 7, pues, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Resolución de la comisión delegada denegando el acceso de Club Orencho de Ancesto al ACB, ¿no? En este caso sabemos lo mismo que vosotros, o sea, tenemos una llamada previa a los 10 minutos antes de que saliese la noticia, descerca el alto de la secretaria, informándonos de que estamos fuera, de que el motivo es la causa de disolución del club, pero entendemos que en ningún caso sabemos qué motivos llevan a la comisión delegada cuando la asamblea general del ACB es la soberana a dar para atrás a esta actuación. Entonces, bueno, es un poco, quizás, lo que un poco nos molesta dentro de este oscurantismo que se está generando, pues, en torno a todas las decisiones que parece que toca el ACB, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la cronología, yo no sé, Camilo, si no en ese aspecto tiene yo ahora lo único, bueno, lo único que podemos transmitir, lo único que podemos decir es que no hemos hecho una rueda de prensa antes, única y exclusivamente porque creemos que no se debe jugar con el interés de una provincia, con esa nostalgia que puede generar después de 16 años de poder volver a una vida como el ACB, cuando lo hemos ganado en la pista, cuando se ha demostrado que tanto instituciones, como público, como equipo, como todos los que estamos aquí representados, queremos ACB, entonces no hemos querido dar un paso al frente sin asegurarnos previamente de cuáles serán nuestros preceptos legales o los que nos podríamos atener, ¿no? En este caso, esa jurisprudencia previa, todos sabemos, lo tenemos en la mente, pues, el caso de Bilbao el año pasado, el caso de Tenerife con Luceno Alicante hace tres años, o sea, el caso de Burgos este año, pero bueno, yo creo que nosotros en este aspecto siendo perjudicados de todas formas como ellos, dentro de lo que son estas decisiones, yo creo que debemos tratarlo pues con independencia, evidentemente, Bilbao tenía una posición en ese momento que no teníamos nosotros, Bilbao era socio del ACB en el momento en el que lo excluyen, nosotros no somos, el problema de Burgos no es similar al nuestro, o sea, nosotros hemos depositado, hemos dado los dos de los tres pasos, hemos dado los dos previos, y digo dos de los tres porque tampoco sabemos realmente cuál es el procedimiento ordinario de admisión, porque repito, no tenemos acceso a ese convenio manido que hay desde el año 2008 al año 2015, cuando realmente, repito, era un convenio con vigencia de cinco años, o sea, tenemos dos años en blanco en estos momentos que no sabemos dónde están, no sabemos por qué se ha prorrogado, no sabemos si se ha denunciado, si no se ha denunciado, entonces bueno, por eso digo que hablo siempre en probabilidad, dentro de esa especie. Entonces bueno, acto seguido, ese mismo día 3, cuando acabamos de confirmar un poco la inscripción del equipo en la de Cooro, todo se ha dicho y lo pasa, nosotros lo hablamos en aquel momento, nosotros no éramos quién para tomar la decisión de si inscribir al equipo o no, evidentemente nosotros somos consejo de administración en este caso, hay una masa accionarial detrás que son las que ahora mismo tienen que decidir si quieren que el equipo discute la de Cooro o no, evidentemente nosotros hicimos los trámites oportunos para que el equipo estuviese inscrito. Acto seguido de eso, recibimos una llamada y nos hablan de una persona que puede echarnos una mano en este aspecto. Esa persona es Miguel Juane, sabemos todos un poco de su pasado en el baloncesto gallego, en ese aspecto, en el baloncesto nacional y él desde el primer momento, pues a través también de José Ramón Lete, pues se pone un poco a disposición nuestra para echarnos una mano en todo lo que podamos hacer. Nosotros pues lo que hicimos durante este fin de semana ha sido pasarle un borrador de una reclamación, él nos induce en cierta forma a un poco lo que os comentaba, a discernir perfectamente lo que es el caso de Bilbao, el caso nuestro sobre todo, que es el más reciente, y Bilbao fue la justicia ordinaria, nosotros no tendría sentido el ir a la justicia ordinaria, sino más que tendríamos que acudir al TAP en ese aspecto. Entonces, bueno, en estos momentos Miguel tiene el documento, el borrado que nosotros le enviamos, está cerrando un poco, ultimando las premisas que él considera oportunas y a partir de ahí pues empezaremos lo que será la reclamación de algo que consideramos que es nuestro, de algo que consideramos que es de Orense, y que como eso tenemos que luchar hasta el final, como Ana me decía, pues que no podemos desfallecer en ese aspecto y bueno, yo creo que un poco manifestar a la gente en ese aspecto que bueno, que Orense se accede, que los que estamos aquí vamos a luchar hasta el final porque Orense se accede, y bueno, yo creo que lo hemos demostrado tanto en la pista, como en los despachos, como sobre todo esa gente que nos ha animado durante toda la temporada para llegar a este punto. Entonces, bueno, queríamos sobre todo que la primera noticia que hubiese de Orense no era una pataleta, o sea, que la primera noticia que hubiese de Orense es que vamos en serio, que vamos, pues como decía antes, y hacía esa pequeña reflexión de sobre todo el plazo en los días, un plazo en los días que como repito, porque es importante que el propio presidente de la ACD nos diga que él aplique el procedimiento administrativo o una decisión tomada del 14 de junio al 15 de junio, es importante en este caso, o sea, es importante porque la ley de procedimientos administrativos 30 barra 92 está vigentaria de hoy, es un proyecto para todos los procedimientos administrativos, desde subastas, subvenciones, reclamaciones y todo en ese aspecto, y bueno, yo como no puedo leer más para no dar pistas, pues bueno, evidentemente la reclamación va a ir en esa dinámica y consideramos que llegado el momento, pues bueno, daremos la guerra que tengamos que dar hasta el momento, hasta donde toda la novia gara y esto va a ser una reunión de interés. ¿Está bien? Bueno, no, 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 no. Nosotros cogimos el club hace dos años y recogimos de una manera bastante la circunstancia en que estaba y nos pusimos en trabajar en el EFOR. Si a lo mejor estos acontecimientos, pues el ascenso a la CB se nos precipitó un poco todos, tanto en la Magia Social como en las directrices del club. Pero yo creo que tanto la diputación como los ayuntamientos se volcaron a lo máximo en el tema este y nosotros también desde la presidencia, pues lo mismo. Más ya no podemos hacer, trataremos de seguir luchando, jugando un quinto playoff hasta donde podamos y poco más que decir. Ahora ya nos depende de nosotros. Si nos tenemos que ir a la justicia, pues ya amarrarán los tiempos la justicia. Si no llegamos a tiempo de este año, bueno, por lo menos que quede muy claro que nosotros dimos el 100% de todo lo que estaba en nuestras manos y tratamos de quitar bala entreteneos. Pero que no... Entonces, Juanes, ¿os da realmente el viso de que tenéis caso, de que al menos tenéis caso para poder comunicarle un poco en los que hay que hacer? Tú sabes cómo, bueno, esto al final es una declaración judicial y como tal, pues bueno, tiene las dos versiones, la posible y la no posible en ese aspecto. Él ve que la posibilidad va por ahí. O sea, él fue el primero que nos sacó de la cabeza la justicia ordinaria en ese aspecto porque no vendía a cuento. Y sí nos abrió ese acuerdo a lo que sería el procedimiento administrativo común realmente y a una posible falta dentro de ese propio procedimiento. Entonces, pues bueno, evidentemente ahora mismo es el asidero al que nos vamos a agarrar y sobre el que vamos a luchar todos. Si os aséis a esa solución, en los 10 días posteriores a día 3 no hay solución a la diputación. Bueno, sí. Estaremos hablando, estaremos justos en ese aspecto porque recordamos que diputación estamos hablando el día 14 como producto. De todas formas hay una cosa importante. Para poder marcar un plazo previamente tenemos que saber, tiene que haber una resolución, la resolución que no tenemos en ningún caso. O sea, yo no tengo una resolución donde me digan el motivo es este, por esto, por esto y por esto. A mí no me vale, evidentemente, con lo que a mí se está jugando, con las cantidades de dinero que estamos ganando, con los plazos que había, no me vale un comunicado oficial, me refiero a decir, oye, no porque, según el convenio, repito, según el convenio, que no sabemos qué dice, ustedes están fuera por este motivo. Entonces yo no tengo una resolución oficial donde me manifiesta que yo tengo derecho, pues a ese plazo. Entonces entiendo que tampoco sería el día 3 en ese aspecto. Pero esperáis que vaya a haber un comunicado oficial, ¿no?, hacia vosotros, desde la CB. La desconocemos, entonces, en ese aspecto. O sea, yo te digo, las únicas noticias que tengo es ese comunicado que salió, evidentemente, que todos vimos, que es de Bob Poppel, en ese aspecto, y una llamada telefónica 10 minutos anterior diciéndome lo que yo os comentaba. O sea, estáis fuera por la causa de su vida. Nada más. O sea, yo no tengo un comunicado oficial, no tengo nada por escrito donde me lo digan, en ese aspecto. Entonces entendemos que ahí es donde se puede producir el error, entre comillas, a la hora de la trasladación del procedimiento. ¿Y ese cambio que tuvo en el ACB, en base a qué? ¿La percepción que tenéis vosotros? El cambio de todo hecho a... A mí un poco me extrañó, sobre todo, lo que os comentaba antes. El recibimiento en Barcelona no fue bueno ya, directamente, porque, bueno, ahí vamos a hablar de que, bueno, de que Orense iba a llegar a depositar 3 millones de euros, o sea, que es una cosa que, bueno, ahora yo creo que no vamos a discutir aquí el principio de saneamiento financiero de las instituciones, de un club que maneja un presupuesto de 560, 600 mil euros a lo sumo, te piden una inversión de cerca de 8 millones de euros, en este caso no, menos, porque tenemos reconocido el derecho. Pero, bueno, que me hablen después de saneamiento financiero es gracioso cuando me obliga a tener una aportación de 8 millones de euros, ¿no? Entonces no vamos a hablar de lo que son, pues, ni plazas ni cantidades. Pero, bueno, yo creo que Orense llegó allí manifestando la intención de que iba a llegar a tiempo, de que había llegado a tiempo, mejor dicho, perdón, con el depósito del dinero. Entonces, claro, una auditoría que era un paso, no vamos a decir secundario, pero, bueno, que era un paso subsanable, y más incluso lo que os digo, ¿no? Cuando nosotros estamos presentando una solución, o sea, que es fundamental, o sea, yo entiendo que a mí no me den un plazo de subsanación de errores, por ejemplo, en un procedimiento en el que yo no tenga acceso, o sea, es lo mismo que me decía ahora, un ejemplo básico, o sea, que Abreuango no quiere poner el dinero, ¿no? Abreuango no tiene acceso a eso porque está fuera de lo preceptivo, ¿no? De lo verdad. Nosotros estamos presentando una solución en el aspecto. Entonces, claro, me llama la atención que el procedimiento quede cojo de esa manera, ¿no? Y más, repito, cuando tenemos una declaración escrita al propio presidente donde hace referencia a ese procedimiento, ¿no? Entonces, no me gustó, la verdad. Lo que escuché, la primera sensación, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la persona que estaba allí, estaba cerca del autor, el auditor y otra persona de mayores que veía ser responsable, contable de la febrera, vamos a asignar. Pero bueno, la verdad es que no tenemos ninguna noticia de decir, oye, pues este es el motivo, le caemos bien, le caemos perdón. O sea, no, es un cambio sustancial en el momento y listo. ¿Nos sentís engañados o que decís en los casos? Engañados igual no, pero vamos, faltos de información sí. O sea, porque es lo que te digo, al final no estamos hablando, pues al final con todo el respeto, ¿no? De poder llegar a un aval de 180.000 euros, que sabemos todo lo que nos costó el año anterior, ¿no? Pero no estamos hablando de un depósito de 3 millones de euros, estamos hablando de una implicación directa del alcalde, la ciudad, del presidente de la Diputación. Me consta que desde Santiago hubo llamadas también en este aspecto. Entonces, claro, yo creo que no es para despacharte directamente, pues como si yo dijera, no, mira, es que yo no quiero pagar el cargo. O sea, quiero entrar, porque sí, porque ascendí en la pista y punto. Y después no debemos perder la perspectiva en ese aspecto. O sea, en una liga administrativa, o sea, en una liga dependiente de la Federación Española de Uncesto, el premio para el primer clasificado y para los ganadores del pli-office es el ascenso a la liga CD. Entonces, hombre, yo entiendo que tanto Federación como ACB en ese aspecto, a los que fuimos beneficiarios, a los que conseguimos llegar a ese punto, pues deberíamos de tener otro grado de información que no tenemos. Ni a la Federación ni una noticia, ni antes, ni ahora, ni después. Pues bueno, mañana voy a ver el presidente de la mañana, porque mañana tienen, al parecer, comisión delegada en Madrid, de la FED, y, bueno, al parecer va a estar presente este el que alto, y, bueno, debe ser el tránsito común, no es nada especial en ese aspecto. Y me comunica que, pues bueno, en ruegos y preguntas dentro de esa comisión delegada, de esa asamblea, pues si se introducirá nuestro tema. ¿Suscitar a uno de los clubes de la liga CD? ¿Que planteen una ampliación de la liga de hicimos equipos? ¿Quién sería decisión bilateral de la salvea? ¿Y se le hace una réplica? ¿O realmente es? Yo creo que ahora mismo tenemos que jugar lo que un poco la jurisprudencia nos está mandando. O sea, yo creo que de aquí al día 14 tenemos plazo para poder, pues, seguir pensando, ¿no? Evidentemente. Yo, como os decía, este es el primer paso que Orens y que luego en ese manifesto va a dar en cuanto a esta consecución. Evidentemente sabemos que hay otras premisas o hay otros sitios por donde agarrar en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, podríamos incluso valorarlo. Bueno, se me antoja difícil, porque, bueno, puede pasar también lo peor. O sea, puede pasar la otra parte. O sea, a mí que me devuelvan el dinero, que me devuelvan el dinero de Burgos y que Fuenlabrada, Guipuzcoa o Sevilla no pasen la auditoría. Entonces, ¿qué puede pasar en ese caso? O sea, la CB se queda con un equipo menos, se queda con dos, se queda con tres equipos menos. ¿Qué puede pasar en ese caso? Entonces, bueno, yo creo que ahí al final, mientras no sepamos un poco cuál sería la concreción de la Liga, el pedir una ampliación de 19 equipos igual no se está muy anticipando. ¿Qué tanto os comentís lo que os comentéis? Lo que es lo que me preocupa en ese aspecto. Yo, y es lo que me preocupa realmente, porque al final, bueno, nosotros el club tiene tres auditorías hechas por el mismo gabinete, son dos auditorías CEB y una auditoría ACB en ese aspecto, en los últimos diez años aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí la confianza tendría que ser máxima en ese aspecto, ¿no? Y, sin embargo, es al contrario. Entonces, todo siempre buscando, pues parece que la forma de ver las cosas negativas, ¿no? Ya te decía, para mí es sustancial que, bueno, que es la solución, estamos planteando la solución al problema y que en ningún caso se haga mención a la solución, ¿no? Dentro de todo lo que se ha hablado y de todo lo que ha salido. Entonces, bueno, me parece extraño. Me parece muy extraño. En caso de que no tengas a formos que hay allí, es decir, la ACB que os devuelve al encargo, porque se parece que no... Sí, la idea sería el pedir el reintegro íntegro. Claro, claro, la verdad es que nosotros es que no queremos pertenecer a su empresa, aunque lo consigamos. No sé, me imagino que legalmente eso estará vinculado, estará regulado de alguna forma, pero, bueno, evidentemente la reformación del canon va a ser íntegro. Para que nos vale, al final. O sea, que es un poco lo que también se está intentando transmitir en ese aspecto, ¿no? Que al final sabemos de la dificultad, lo que yo decía, o sea, sabemos que los equipos de LED a día de hoy no están manejando, por supuesto, ni por asomo igual a lo que nos están pidiendo. O sea, sabemos que eso es complicadísimo de llevar. O sea, de cara a los equipos FEB en estos momentos, claro, que Orense, en este caso, que será uno de los privilegiados, junto con Breguán, privilegiados por el tener su derecho a lo que no quieres, se quede fuera por un trámite burocrático, o mejor dicho, por diez días, claro, qué credibilidad le da a la Liga en ese aspecto. Entonces yo creo que desde ahí también un poco tendrían que valorarlo y llegar a un punto común de decir a la Liga. Usted no está en la Liga, hay que tener sus derechos a la Liga. Yo creo que ahí ACB lo tiene fácil ahora, que no trance la forma de Fuenlabrada. Yo creo que es la mejor solución que podemos tener. Yo no lo sé, evidentemente. Sabemos, evidentemente, que la forma de trabajar de Fuenlabrada no es la nuestra. O sea, es primero berrinche, montar el sarado, y nosotros aquí en ningún momento estamos apuntando a la cabeza de nadie. Estamos apuntando a una solución que consideramos que nuestra es una solución tomada por una comisión delegada, repito, cuando la Asamblea General es la soberana, y entonces es lo único que nosotros estamos pidiendo. O sea, yo creo que la ACB, si ahora hubo algún momento o hubo algún conato de llegar a unos extremos fuera de lo normal, es el momento que hace desde el paso frente. Y ahora la auditoría la va a pasar con, evidentemente, con la misma premisa que nos la han pasado de la comisión delegada, llegaron a decir que ya habéis dos años y vendí cuentas a los accionistas y sin cerrar la Asamblea de Accionistas. Y sin cerrar las cuentas. Y sin cerrar las cuentas. Y al final son cosas que por eso a mí me extraño, porque al final las cuentas son públicas. Las cuentas están presentadas en el registro y el único, lo voy a leer tal cual, porque al final es una de las cosas que me llamó la atención dentro de ese aspecto. Y habla de las únicas actas que faltan, son actas de formulación de cuentas, en todo caso, nunca de presentación de las mismas. Y nos dice, limitaciones al alcance de la revisión efectuada. No hemos dispuesto la documentación acreditativa de la revisión al Consejo Superior de Deportes de la información semestral y anual requerida por el Real Decreto 1259-1999 sobre sociedades anónimas deportivas y sus posteriores modificaciones. Es decir, aquí me están diciendo que lo único que no tienen acceso es a un acta que nosotros deberíamos haber mandado al Consejo Superior de Deportes diciendo que los accionistas siguen siendo los mismos durante X tiempo. Nos dicen, por otro lado, los procedimientos administrativos seguidos por la sociedad en el área de ingresos por taquillaje y abonados no permiten constatar la integridad de las cifras. O sea, que es que el baremo que nosotros tenemos para llevar el listado de socios y abonos no les vale a ellos, o sea, no es su formato. Y venimos, bueno, o sea, lo que es cuantificada, que ya pues sería la continuidad de determinados errores en cumplimiento y los principios y normas contables, que es donde se habla de la disolución, o sea, de la causa de la disolución. Realmente, de todo lo que ellos están diciendo, el informe de auditoría, lo único que pone es lo que está grabando de riesgo. Entonces, claro, me resulta muy voluble o muy, con demasiada confianza o atribución de motivos que haya presidentes de esta liga que salgan diciendo lo que dijeron, sinceramente. Y me duele, porque, hombre, yo lo vuelvo a decir, o sea, yo creo que la auditoría está aquí. O sea, yo los invito a que realmente digan si los números de Orense son como ellos dicen o como pone este paciente. Al final, no son tantas auditorías. Entonces, es que tampoco a mí no me corresponde emitir el juicio de valor sobre la auditoría de Fuenlabrada o de Burgos o de Orense, en este caso. O sea, que sea el propio auditorio que lo diga, ¿no? Diga, oye, no olvides que este señor aquí tiene bien claro que está al caro de todo. O sea, que no hay ninguna cosa de lo que usted está diciendo. Pero bueno, ¿qué pasa? Al final, los oportunistas parecen que juegan su momento o tiran de su papel en un momento oportuno. Pero cuando ellos mienten reiteradamente sobre estos números, ¿no te planteas en el momento el coste de que te cuesta hacer los públicos o datos de la auditoría? Yo he preguntado. Yo he preguntado si puedo hacerla pública, me lo comentarán hoy, evidentemente. Y según me lo digan, yo no tengo inconveniente ninguno. Porque es que además, yo creo que a día de hoy, evidentemente, no podemos decir que la deuda del club sea cero. Eso es evidente. Sí podemos decir que la deuda real, o sea, no prescrita a día de hoy, difiere mucho de los números que ponen aquí. Y estamos hablando de una cantidad que no llega al millón. O sea, me refiero. O sea, que yo quiero o querría ver las auditorías o los números contantes de muchos equipos que están arriba. No quiero poner, evidentemente, ni pelas ni ponerle problemas a los equipos que ahora mismo van a pasar a una auditoría. Pero sí este exceso de celo querría verlo o querría que se nos transmitiesen de la misma oferta. ¿Qué porcentaje de esa deuda pretenecería al Consejo de Administración actual? ¿Perdón? El porcentaje que pretenecería de esa deuda al Consejo de Administración actual. En este momento, a ver, no tenemos hecho el cálculo realmente por el dato de cuenta que, al final, estos son saldos contables que se van arrastrando en años anteriores. O sea, tampoco podemos hacerle decir una... A ver, lo que es evidente es que el club desde el año 2000 hasta el año 2010 pasó un poco una agonía en el desierto, yo creo, ¿no? Bueno, a partir del año 2010 sí se nota un repunte, evidentemente, dentro de lo que son los números del club, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, hacer aquí ahora un poco la enumeración de año tras año de lo que pasa es un poco caótico, ¿no? Sobre todo. Como hablabas antes, que el club estaba en clave de disolución por culpa de las deudas atrasadas... No, no es buscar culpables, ¿eh? Ojo, no es buscar los culpables, nada más. Estoy diciendo que, al final, la causa de disolución que estamos hablando es que es una diferencia entre el patrimonio neto y el capital social, realmente, porque digo de alguna forma. O sea, aquí influyen varios condicionantes. El capital social del club, en este momento, no es el que lo diera para un equipo ACB, evidentemente. Estamos hablando de que un equipo ACB le están exigiendo un millón y medio de euros. El club tiene capital social del orden de 670.000 euros. Y, bueno, evidentemente, lo que no podemos negar es la evolución que ha tenido el club durante todos estos años. No digo que la culpa sea de que el año 2000 se hiciera una de las cosas. O sea, yo creo que, al final, pues el club sí ha pasado tiempo sin reestructurarse, por decirlo de alguna manera, a nivel contable, y quizás ahora, pues sí estamos pagando los defectos, no por decirlo de alguna manera. A tu pregunta, el decir exactamente lo que corresponde a cada año, pues bueno, estamos hablando desde que el año 2010 estamos hablando de una progresión a la alza, en todo caso, pues de en torno a 30.000-40.000 euros anuales, más o menos. O sea, la amortización de esa deuda, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, podríamos decir que desde el año 2010 aquí se va amortizando deuda a razón de 30.000 euros anuales, menos algún año puntual, en el que los compromisos adquiridos por instituciones, por patrocinadores y por dos, no se cumplían. Entonces, hablabas que antes pasasteis auditorías en el año 2012. 10, 12 y 15, no hubo ningún problema. Eran auditorías FES, de todas formas, estamos hablando. En las auditorías desde el año 2010, en lo que nosotros reflejamos aquí, la causa de disolución está vigente desde ese momento. Nos apunta a que la causa de disolución del club viene desde el año 2000 aproximadamente. Desde el año 2000. Evidentemente, es lo que la auditoría dice. Lógicamente, para la FED la causa de disolución no es un problema, para la FED es ir. Entonces, de ahí viene el problema. Que bueno, pues es otra cosa que tenemos todavía... ¿A qué me refiero? Y al final, evidentemente, lo que os hablamos antes, ¿no? El saneamiento financiero es evidente, es necesario. Pero bueno, yo tampoco sé cuál es el grado de implicación o de aplicación, mejor dicho, de este saldo del patrimonio metonegativo, de esta causa de disolución, cuando a mí me obligan a poner un aval de 1.900.000 euros. Yo no sé qué es lo que buscan con que el club en estos momentos, pues bueno, tenga ese patrimonio metopositivo, ¿no? Cuando yo voy a responder de mis obligaciones con 1.900.000 euros, que gracias a la vaca tengo deposital o billete, encima de billete, en Barcelona. Pero bueno, tampoco sé... Pero bueno, vuelvo a repetir al ónimo y aquí estamos dándole vueltas a los mismos centros. O sea, hay un convenio, hay una normativa a la que los clubes no tienen acceso. Entonces, dentro de eso, pues evidentemente aquí manejamos la pelota de un malo interés. ¿Ese dinero no nos lo han devuelto aún, no? ¿No me estábis puesto en la vaca? Y no, no, todavía no. Lo tienen prisa. ¿Qué piensas cuando ayer en el comunicado de la respuesta a Burgos lanzaría la financiación a la que se planteó fraccionar el cambio de descripción cuando ayer se le pidió el metálico de Montevideo? Sí, no es lógico. Por eso que las decisiones son arbitrarias. Yo creo que aquí el que pasa por la puerta el primer día, pues suelta una sentencia y todo lo ha secundado en ese aspecto, ¿no? O sea, yo sí que sé lo de la flexibilidad que se le habían pedido en su momento, que desde Burgos la habían pedido para un poco lo que es la posibilidad de entrada en la liga. Pero bueno, nosotros desde luego no nos dieron ninguna posibilidad. Y cuando pensábamos o interpretábamos que el millón 900.000 euros era formado a parte de un aval, se encargaron de decirnos abiertamente que era dinero, que era transferencia o talón bancario en ese aspecto. Con lo cual nosotros respondimos a esa premisa, evidentemente volvemos a decir por la implicación que tuvieron en su momento las instituciones y la banca en este caso, y ahí está. Desde ahí con eso hemos cumplido. ¿Tienes esa oportunidad de parar con Rolópez? No, tampoco que haya nada que arreglar con él en la final. No, con las declaraciones que hicieron. No, no creo que él le es suficiente. Él sabrá si esas manifestaciones que realmente dixo son correctas o no. Yo desde luego puedo salir tranquilo a calle que las declaraciones que yo pueda hacer el obrador son de ánimo y de apoyo. Si él considera que por estos papeles, porque él tuvo acceso a estos papeles, a situación de Orense, de quebra absoluta, que no hay por donde coñeros, pues bueno, seguiré me dedicando a mí, creo que sé, y en números no opinaré, porque está claro que lo todo lo es con las cosas. Maestro amigo es un individuo, ¿no? No, no, es un compañero. Un compañero, la verdad, un compañero, la verdad, es un compañero deportivo, en este caso. Chicos, bueno, vamos a animar.